ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people? Vamos a acá a mostrar la gen y vamos a hacer una review A ver... Aquí tenemos, a ver como nos ha salido esta muchacha Joder con un espacio, pura mala suerte Miren que no está tierna la molacha Le damos a colocar... Aquí, este es el espacio en la sección de natura que tenía guardado para... ¿Qué es eso? En la segunda fase no sé si eso es un gorro Eso no es un gorro, es una trompeta Mmm, qué extraño Bueno, a ver... Tenemos a esta muchacha por aquí Voy a necesitar mi confiable libreta Sí, no la preparé antes de ponerme a grabar Como pueden ver A ver, este... Si tenemos alguno aquí... Creo que no, porque estaba con mommy Sí, mommy le quedan unas 15 horitas Entonces vamos a aprovechar y en este espacio Vamos a poner... Aquí lo tenemos a utilizar Y ya veré donde me lo meto Porque no tengo espacio, la verdad En el pedacito de espacio que tengo aquí para fuego No tengo espacio, la verdad Tengo solo dos hábitats Debería crear otro, de verdad A ver, vamos a buscar rápidamente a Kiridar Aquí la tenemos No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y vamos a ir derecho a esta muchacha Aquí la tenemos Sí, de verdad se ve muy tierno Le damos Kiridar Me sabe mal la verdad que me haya salido con un espacio Porque a esta sí pensaba usarla, ¿eh? Pero bueno Vamos a darle... Como vamos viendo Ya tenemos inmune a la posesión No es un rasgo muy bueno, la verdad Y menos para este... Incluso una inmunidad al veneno Siendo que posiblemente la usemos en guerras de natura Pues hubiese venido mejor A ver ¿Qué podemos ir hablando de esta muchacha? Varios dicen que es la mejor, por así decirlo El mejor atacante de natura Eso lo vamos a ver ahora Convengamos que no hay que ser muy exagerado Como para ser el mejor atacante de natura Porque no hay competencia, ¿no? Decirle también que Kiridar es este... De lo nuevo que se está viendo ahora en Monster Legend Que ustedes ya saben que antes los atacantes No tenían este... Porque este ataque no lo tengo en la libreta Así se ve bueno Antes los atacantes no tenían estados Y ahora pueden ver que la mayoría de los atacantes Pues sí tienen estados ¿No? Entonces tenemos aquí... Chispas de viñedos Un grupal Que da debilidad a natura Pues se lo voy a dejar Se lo voy a dejar Se lo voy a dejar Aquí tenemos un individual con ceguera Un individual de 70% con ceguera Bastante... Bastante subido, ¿no? El individual Vamos a seguir acá Este es el que yo tengo Con uno... A ver... Este es de 65% Y tiene noqueo Entonces me pregunto ¿Por qué no puse este? En la build, ¿verdad? Porque por la tabla Creo que debe ser de 50% Y miren, a decir verdad Yo tengo... Así, o sea Tengo en la tabla Aquí en la libreta Tengo pisotón De avada En vez de rinoceronte Versallesco ¿Pero qué pasa? Este que da ceguera No me parece la verdad Ceguera un gran... O sea, a ver... Tiene los mismos turnos de cooldown Tiene solamente 5% O sea, gorila Espalda plateada Es de 70% Y pisotón de avada Es del 65% O sea que por un 5% Siendo que el estado es mejor Y que los turnos de cooldown Son los mismos Y... Y lo que vendría a ser La energía es lo mismo Pues me lo voy a dejar así La verdad Y la dejaré con dos De noqueo individual ¿No? Que... A ver... Ustedes ya saben Que yo en la libreta Lo escribo antes De que salga el monstruo Y pues seguramente Algo habrá cambiado Vamos a seguir aquí Tenemos de nuevo Este... Espalda plateada No nos sale el otro grupal Se está haciendo el derrogar Vamos a prender este aquí A ver si cambiamos la rotación Joder, nos sigue saliendo La espalda plateada esta El otro se llama Burbujas y amigos Creo o algo así Aquí está Y esto es un... Múltiple de 45 ¿No? Un grupal de 45 Con potenciador de daño En ella misma La verdad que no es nada Como les digo No es nada extraordinario ¿Por qué? Porque para hacer un buen combo Con esto Pues tendríamos que hacer Pónganle Porque este dura dos turnos Y este dura dos turnos Tendríamos que hacer Uno de los dos ¿No? Que está bien Son grupales de 45 Son grupales buenos No es que son grupales de 35 O de 30 Son de 45 los dos Entonces tendríamos que Con este aplicar debilidad A la naturaleza ¿No? Que bien nos viene De todas formas Arrancar con este grupal Porque todos los ataques Son de natura Entonces Luego de ese Pues sacaríamos un 50% más En el siguiente ataque Que sería este Nos daríamos Este 50% de daño Y el tercer ataque Sería de un 100% En total ¿Qué pasa? Que hacer tres ataques No sé Yo No lo veo así Va Yo porque por ahí Aguanta que es más express Y tal Entonces No lo veo la verdad Muy útil Sinceramente Pero bueno Este No tiene nada mejor Es lo que hay Son dos grupales de 45 Vamos Que no la estoy menospreciando Ni nada Son buenos grupales Buenos individuales Los dos con noqueo Y con bastante daño Y poco más No hay nada más aquí Sinceramente Yo creo que debe De decir que es La mejor de natura Pues como digo Porque no hay Otros atacantes Salvo Fighter Que Fighter Me parece que Es mejor Me atrevería a decir En cierto punto Porque tiene Estados negativos Muy buenos Bastante daño Y lastimosamente Yo le puse mal Los poderes Bueno No le puse mal Los poderes Los cambiaron Y yo no los cambié Sinceramente Así que bueno Más o menos Así nos quedaría No le voy a abrir El espacio Se lo voy a abrir Si en un futuro Cuando haya descuento Para abrir espacio Más que nada Porque no estoy Jugando mucho A decir verdad Y no estoy haciendo Muchas mazmorras Por lo tanto No estoy consiguiendo Muchas gemas Y las gemas Que tengo Las quiero usar Para hacer la review Del Monster Ball Cuando sea Que me salga Vaya saber Dios Cuando me salga Pero definitivamente Para compensar El tiempo Que no me ha salido Hasta ahora Cuando me salga Pues adelantaré La construcción Seguramente Que ya les aviso Que adelantarla Son 50 gemas Entonces bueno Le voy a poner Entonces una runa De fuerza 4 Como para que haga Un poquito más de daño Sus estadísticas Sin runas Son 3454 De fuerza Que está bien Y 3432 De velocidad Que está bien Y la vida 28000 Que también está bien Entonces Le vamos a poner aquí Una runa De No tengo fuerza 4 En serio Bueno Le voy a poner fuerza 3 Porque la verdad Que a esta Esta muchacha Debería De ir Con dos runas De fuerza Y una de velocidad Porque Atacante en regla Bastante bien Pero Teniendo en cuenta Que los ataques Van a depender Bastante De que en el primer turno Usemos Chimpanceses en viñedo Y aparte Más aparte Que esta muchacha Está en 4 libros Entonces Viendo que está En 4 libros Le voy a poner Dos de velocidad Y una de fuerza Para tratar de usarla Más o menos Como atacante En todos esos libros Cuando me toque la garra Entonces De momento Le pondré Una runa de estas Como para probarla Que haga un poquito Más de daño Y luego Cuando desbloquee Esas ranuras Seguramente Le ponga Dos de velocidad Y una de fuerza Como les digo Para poder usarla En las guerras Entonces Voy a hacer Lo que hice la otra vez Voy a cortar Aquí el video Un segundito Y volveremos Para hacer Los ataques En el pvp Aquí estamos Para los que sean nuevos Y no entiendan Por qué corto Ahí el video Es porque Ya se me ha Averiado Por así decirlo El video De reviews En otras ocasiones Y de pronto Este Lo que ocurre Es que pierdo el video Y pierdo la review Entonces así Por lo menos Tengo asegurado Que me va a salir O sea que tengo Guardada la review Y luego Si estos ataques Se pierden o algo Pues los hago de nuevo Y ya Decirles también Que están viendo este video Y varios me dirán Dicta ¿Por qué carajos No esperaste A que respondamos Lo del espejo Para grabar este video Pues cabrones Quería grabarlo La verdad Para ya quitarme Esa muñeca Ahí de encima Y poder seguir Con Tepra Entonces En la siguiente review Que va a ser La de Tepra Falta mucho Para eso Bueno no Estaba pensando Que ahí me iba a salir Un legendario Bueno en el siguiente video Decidiré Donde va el espejo Como ya saben Si vieron el video anterior Les pregunté Donde querían Que ponga el espejo El otro espejo Porque ya tengo Uno aquí Con Bellaval Este Así que ya me dirán Ustedes Yo No sé Sinceramente Donde lo pondría Pero bueno Díganme ustedes En qué isla Quieren que los ponga Ya saben Las islas Ustedes ya las conocen Porque las muestro siempre Este Y díganme Cerca de qué monstruo Les gustaría Que ponga el segundo espejo Y donde siga sacando Otros espejos Pues no sé Me lo meteré en el otro Sinceramente Es bastante grande El espejo Como pueden ver Ocupa un espacio Como todas las decoraciones Pero es grande De cojones Es muy grande Así que bueno Vamos directamente A lo que venían A ser los ataques PV Vamos a estar Un poquito en la mierda ¿Por qué no entrar? Le estoy picando Y no entra Entonces Vamos a darle a cambiar Equipo Y vamos a poner aquí Alex Bond En vez de Alex Bond Vamos a poner A esta muchacha A Kirider En vez de Nijan Pet Vamos a poner A Demise Y a Montezuma Si lo vamos a dejar Ahí Entonces vamos a arrancar Atacando Es de Natura Así que No me voy a ir Contra Contra Ralph Porque tiene otra De Natura Entonces no le voy a hacer Nada Vamos a ir aquí Que ese monster No creo que haga La gran cosa La verdad No te sé Que me siguen saliendo Enemigos Con más de 300 trofeos Que yo Increíble Eso no va a parar Jamás Así que bueno Le adelantamos el turno Entonces a esta muchacha Y le damos doble daño Como para tratar Recuerden que el daño Que ustedes ven aquí Pues es la mitad Obviamente Tenemos aquí Debilidad A la natura Este es el ataque Con el que yo Recomiendo empezar El tema es que Donde no noquea Ese Alex Bond Aquí pueden ver Es uno de 50 Y uno de 65 Bastante bien Voy a preferir Noquear a Alex Bond La verdad Más que nada Por Porque donde se empieza A tirar evasiones Este ataque Esto no termina más Vamos a tratar De poseer a este cabrón Perfecto Y a ver Como nos Envalentonarse O como sea Que se llame Nos envantona A nosotros Como sea Nos agrega Joder Casi que le hago ese ataque No quería Quería daño A nosotros Nos agregamos un poquito De daño Como digo Porque si no Claro Con una Runa 3 Esta muchacha No va a hacer nada Y la Runa Iba a quedar Como que es fea De cojones Pero no Es bastante bueno Entonces Vamos a hacer Esto era Esto era potenciador De daño Claro Ni siquiera era daño doble Pero bueno Como es un grupal Entonces Usamos este Que como ven Le pone debilidad A la natura A todos Y en el siguiente Joder Lo curó Y en el siguiente Pues No sé si Voy a pasar Voy a pasar Directamente Para Joder Y voy a tener que pasar Otro turno más Madre mía Es que no quiero matar Con este También lo mato Poseído Ya está Bueno Vamos a darle ahí Los poseemos de vuelta Nunca están de malas posiciones De paso Le quitamos el escudillo A ver si A ver si ahora Si no se Bantona O no se Bantonece Pues no Y lo mató Cabrón No quería Bueno Quería ver cuánto sacaba El grupal Pero bueno Lo vamos a ver ahora Cuando saca el grupal Con el 50% de daño Joder Vamos a tener que pegarle Para verlo 21.000 La verdad No es nada extraordinario Pero como les digo Recuerden que tiene runas 3 Que de todas formas Va a tener una runa 4 Que no va a ser mucho más Este Pero definitivamente Si le ponen 2 runas 4 Van a tener un mejor resultado Como les digo Yo recomiendo El runeo ese Que les dije Porque está en 4 libros Y lo vamos a poder usar Bastante en guerras Entonces Ya saben Para las guerras 2 de velocidad Y 1 de esfuerzo Atacar primero Es importante Va Sofía Vamos a ver Si nos deja hacer Otro ataque Pues este se ve fácil Vamos a arrancar así Otra vez La verdad que claro A lo que son Son los atacantes De hoy en día Que están mucho más OP Porque Hacen mucho daño Y por ahí tienen Noqueos grupales Esas cosas Pues si se queda Un poco atrás Pero si Si no se puede Joder Me la puso Me la puso bien dura No se puede No se puede negar Que Que es muy buena La verdad Porque están Muchos libros Y porque no tiene Punto de comparación Los otros monstruos La verdad que están Bastante en la mierda Entonces Joder Ese combo que dice Estas cosas Las hago acá Con ustedes Nada más Ahí está Perfecto El grupal De sombras congelantes No lo iba a hacer Ni de chiste Pero bueno Uy estamos Que nos morimos Vamos a Vamos a usar el otro grupal Porque en total En ambos ganamos 50% Entonces vamos a probar A ver que tal Joder La animación es la misma Me cago Pensé que iba a hacer Otra animación El combo que se mandó Ese combo no lo hago yo Ni queriendo Ni queriendo Me clavó congelaciones Pero menos mal Que esta está poseída Y que me queda Montezuma Que Vamos a Ajá Estoy en la mierda Si Montezuma falla ahora Por suerte está poseída Por dos turnos Entonces le vamos a dar Directamente ácido Perfecto Y ahora se Morirá sola Seguramente Perfecto Estaba todo calculado Ustedes pensaban que no Pero estaba todo calculado Como siempre Como siempre Así que nos quedaría Un ataque Para probar Cuando esto cargue ¿Por qué tarda tanto? Perfecto No quería darme Mis trofeitos El video del descuento Ya se está subiendo Lo estoy viendo aquí En la TV 74% Seguramente Este lo suba A la noche ¿Qué tenemos aquí? Un Montezuma Un Nemesis Vamos con el Nemesis A ver qué tal Tal vez sea un ataque Interesante Puedes pagar un Nemesis Pero no puedes pagar Una de nivel más alto A ver Directamente yo creo que aquí Lo que más me va a convenir Porque estoy un poquito En la mierda Con esta Porque si le adelanto El turno a ella Poco va a ser Entonces directamente Le voy a adelantar El turno al Montezuma ¿No? Y lo que voy a hacer Es Creo que me va a convenir Poseer al Baruna La verdad Porque el Nemesis ¿El Nemesis qué tiene? ¿Inmune a qué? Ah, tiene Balbuarte Todos los estados tienen No Entonces Vamos No le tengo tanto miedo La verdad Al Nemesis ese Voy a poseer Aunque si poseo Al Montezuma Puede ser que él posea Alguien más Si Vamos a ver A ver si tenemos suerte Y él usa ese mismo ataque Y posee a alguien más Pues no Bueno Ha sido grupal Bastante bien vino Entonces ahora Lo que podemos hacer Si es poseer Al Baruna Por si las dudas Y le damos Más ácido todavía Entonces A ver A ver que nos tirará Donde no limpie Estados No, creo que no Si Hijo de puta No me la esperé La verdad Bueno si Me la esperé Porque lo dije antes De que pase Pero bueno Cabrón Hijo de su madre Bueno Estamos en la mierda La verdad Ya está Nos quedamos sin Atacar Pero bueno Que tenemos por aquí Podemos directamente Usar A ver No creo la verdad Que le haga nada Pero vamos a probar Pues no Fallaron los dos Hijo de puta Activa las recuperaciones Bueno La verdad que por ahí Vendría bien Pero no Prefiero ir haciéndole Un poco más de daño Y tratar de tanquear O por así decirlo Un poco Cabrón Cabrón Está Está op El nemesis ese Está op Entonces aquí tenemos Fuga de energía Seguimos Un poquito En la mierda Bueno ya que estamos Y él se aplica Regeneración Vamos a aplicarnos Regeneración Nosotros también Para que vea Para que vea Que nosotros también Tenemos El nemesis Free to play Que hacen casi lo mismo Ataco dos veces Estas cosas pasan aquí Nada más Ataco dos veces Cabrón Bueno ahora si Solo tenemos esto Para hacer Es que yo no sé Si esto le aplicará La verdad Ahora estoy en duda Porque A ver Mediraga falló O algo por el estilo Y si falló Puto cabrón Eh Que tenemos En el siguiente turno Tenemos fuerzas Del más allá Así que vamos a recargar Y no tuve que haber recargado La verdad Porque ahora Estoy Madre mía Fue una mala decisión Porque el Montezuma De nada Me sirve Adelantar Y más Si me tiran Un marco fantasma No creo que se carga El Montezuma Joder Estoy Ya se curó todo Este ataque Está en la mierda Bueno no podíamos Ganarlos todos Porque no sería Un ataque mío O sea no sería Una review mía Si yo no pierdo En el PVP Así que El Montezuma Seguramente se muera Bien muerto Por suerte Por suerte se curó Un poquito ahí Pero claro Es que no tiene Energía Y me sale la mierda Del espacio Justo ahora A ver un especial Tal vez Un especial Si tengo un poquito De suerte No Nada Suerte Que es suerte Yo no tengo suerte Lo bueno es que ahora Si cargamos Y aquí Podemos darle un turno extra El tema es que Ahí no ¿Por qué no puedo dar Un turno? Ah me habrá clavado Esa mierda De las recuperaciones Seguro Y no lo noté Estoy en la mierda La verdad De todas formas Creo que si le adelantaba El turno al Montezuma Me moría Por los estados Bueno a ver No le pegues Al Montezuma Perfecto Por lo menos Igual sigo Creo que Claro no es que Tampoco tengo Sigo un cooldown Creo que tuve que Haberme salido Del ataque Ya No así como Para que me quede Algo de De dignidad No un poquito Porque aquí también Sigo un cooldown Hijo Lo voy a dejar Porque yo sé que a ustedes Les gusta ver Como me apalicean Aquí Eso me pasa Porque voy a hacerme Ahí el pro Y venir contra El Nemesis No obviamente No tuve Que haber venido Contra el Nemesis Vamos a probar A ver si le clavamos No le clavamos Ningún estado negativo Jamás Por algo vale 35 dólares Porque si No le clavamos Estados negativos Ya está listo Matame cabrón Bueno Hasta aquí La review Como pueden ver Bueno por lo menos Ganamos dos ataques Algo salgo Y el monstruo La verdad que está bueno Lo voy a usar ahora En guerras Cuando le abran los espacios Y ahí Podríamos terminar de ver Este Así que listo Poco más Que decir A ver Vamos a girar la ruletilla A ver si tenemos suerte Y nos va a dar unas Unas monedillas ¿No? Del laberinto Pues no Si perdiste cabrón ¿Cómo vas a girar la ruleta? Menudo retrasado Mental Obviamente no hay ruleta Si perdés Bueno Ya vale Hasta aquí los dejo Espero que les guste la review Y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!